Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es un artículo de los mercados de valores, que son de acciones y de futuros, que han hecho una encuesta, les han hecho una encuesta a 30 bolsas de valores y de futuros, sobre las criptomonedas. Dicen que dominarán el mercado de 5 años. Para que veáis que nadie tiene ni puta idea, ni siquiera los expertos. Pero bueno, dice que 41% de los exchange consultados por la Federación Mundial de Bolsas dicen que pronto ofrecerán servicios de criptoactivos. Pronto ofrecerán la tecnología de criptoactivos. Eso sí, servicios de criptoactivos, aquí. Si ya están, lo que tienes que hacer es comprar un exchange que ya está. Un Binance, un Coinbase, un KuCoin, un OKX, cosas así. Las bolsas de valores ofrecen derivados, ETFs y otros productos de criptomonedas. Sí, como ETF de Bitcoin, igual que un ETF de oro. Puto. O sea, ya lo tienes. Lo único que van a hacer es meter la tecnología, la tokenización y la blockchain. Las criptomonedas, el 90%, 99% son un timo. Son un timo. Ethereum, Bitcoin, las capas 2, alguna cosita más que vayamos viendo. Descubrir una aguja en un pasar. Pero volvemos a decir. Las acciones de Nasdaq tecnológicas raras, todavía hay posibilidades. Aquí, no. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque nos han colado goles. ¿Quién es el listo que ofrece un proyecto? A un de criptomoneda. ¿Vale? Que va a petarlo. Nadie. Nadie. Pues te lo va a petar, se lo queda a él. O busque inversores privados. Para quedarse con una parte. Y controlarlo a él todo. Pero bueno, estos no tienen ni puta idea. La consulta se divulgó el 5 de septiembre de 2023. Y se realizó en mayo, junio, julio de 2022. A las bolsas de valores de Europa, Oriente, Medio, África, Asia y América. Claro. Lo hizo la consulta en los máximos históricos del 2020. Del... Bueno, no. 2021 al año pasado. O sea. ¿Qué esperas? O sea. ¿Has sacado la consulta ahora? 13 meses después. Por favor. ¿Qué tienes que dar a esos productos? ¿Que la tokenización está guay? ¿Que la blockchain está guay? Sí. Pero es... Pero al final es mierda. O sea, Litecoin. ¿Qué habéis hecho comprar? ¿Litecoin o Iberdrola? Bueno, es que Iberdrola... Es que Litecoin te puede subir un 50% si eres capaz de venderlo fantástico y Iberdrola te va a subir un 10. O te va a bajar un 10. Porque un 10 es muy poco, efectivamente. Luego, las criptomonedas son especulativas. Todas. Para su comprar y vender. ¿Vale? Comprar y vender. El 41% tiene intención de ofrecer activos y servicios relacionados con las cripto en el futuro. ¿Vale? Aquí hay unas cuantas que trabajan. Aquí tenéis todo el artículo. Fantástico. Te lo puedes bajar. ¿Vale? 52. ¿Vale? Lo tienes aquí. Review a las cripto 3. La infraestructura, sí. La tecnología, sí. Las cripto, no. ¿Vale? Derivados a las criptomonedas, sí. De Bitcoin, de Ethereum, tokens securizados, claro. Índices sobre criptomonedas, claro. Servicios de custodia, por supuesto. Establecoins, por supuesto. ETFs y TNs, por supuesto. Todo esto, sí. Criptoderivados, todo esto, sí. Pero lo que es el propio equipo de activos. Cuando empiezan a listar el activo número 30, ya dicen, vaya mierda, ¿qué es esto? La cripto número 30, ya decir, es una castaña. Pero bueno, está bien. O sea, tienen que diversificarse. Eso sí que es cierto. Entonces, ahora que están bajo los exchange, lo suyo es el momento de comprarlos. Comprar los exchange de criptomonedas que se han comprado por las bolsas tradicionales. Es lo suyo. ¿Vale? Y todos estos productos son los que van a ofrecer. Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer. El estudio reúne a 250 miembros. Hay al menos 11 categorías de productos y servicios relacionados con los criptos que están siendo ofrecidas. Luego hay que ver exactamente cuánto de esos productos y servicios sirve pago. Y tienen clientes que la mayoría no van a tenerlos. Si somos serios, dicen, mira, es que quiero comprar criptos. Pues tú te vas a Binance, a Coinbase, a Kucoin, a Ocase, a WoW y todos estos, a la lista de CoinMarketCap Exchange. Y tiras de ahí, que son los expertos. Estos, bueno, les queda mucho. O sea, lo suyo es que compren lo cripto. La influencia del escrito llegó al mundo tradicional, pero ha llegado porque al final Bitcoin y Ethereum en sus años buenos se han multiplicado por 3, por 4. O Litecoin o Solano o Cardano. Y la mayoría de las empresas tradicionales son una castaña, salvo Nasdaq y alguna más de tecnológicas raras y demás. Así que, bueno, estos están esperando que aprueben los ETFs, van a sacar todos estos productos raros, esperando que la regulación les apruebe la tecnología y adaptarse. Pero van igual de despistados que todos nosotros. Así que, estos son los dueños de las caravanas que no saben si ofrecer además un servicio de coches o de autobuses. Y están ahí pensando que lo tienen que hacer, pero les da mucha pereza. Porque, ¿qué hacen con su servicio de caravanas? Es que es muy complicado. Pero, bueno, los productos la verdad que son interesantes. Y la mayoría de la gente al final optará por Spotcrypto ETFs, que son lo mejor, sobre Bitcoin, sobre Ethereum y déjate de reír. Así que van todos más despistados que despistados. Estos también. Un abrazo y hasta siempre.